Así conserva Dayanara Torres el vestido de novia el que se casó con Mark Ansoni. Con toda la ilusión Dayanara Torres fue al altar con Mark Ansoni en el año 2002. Luciendo un vestido que deslumbró a todo el que estuvo atento de esta ceremonia donde el cantante uniría su vida para siempre. Sin embargo, no fue así. A pesar de que este matrimonio se terminó, la Miss Universo 1993 confesó en el programa El Gordo y la Flaca que todavía conserva su traje de novia en muy buen estado. Una noche que sería inolvidable para la pareja del momento y realmente fue una boda sin precedentes. Dayanara reinó la sencillez y elegancia. Lució diamantes en su prensa al igual que en su collar. Junto a Raúl de Molina conversaron del tema y recopilaron ese momento. Me lo hizo remacra. Era hermoso. El velo era una cantidad de pies y pies y pies. Recordó sobre el diseño en color perla y con hombros descubiertos, agregó la exesposa primera esposa de Mark Ansoni. Entre algunas preguntas compartidas en el programa donde Dayanara estuvo también de conductora. Resaltaron la posibilidad de usarlo nuevamente y ella inmediatamente respondió, no. Eso lo guardas por memorias o por una niña. Mi sobrina, dijo con la ilusión de que su sobrina, Andrea, a quien de cariño llama Colors pudiera usarlo ya que es como la hija que nunca tuvo. Dayanara tampoco descarta que si no es ella, quizá alguna de las novias de sus hijos pueda lucir ese vestido en el día de su boda. Comillas el vestido es hermoso, expresó con una gran sonrisa. En el año 2000 se hizo oficial el compromiso entre el cantante y la modelo. Una relación que duró varios meses y que en el 2004 terminó quebrada sin arrazones exactas de lo sucedido. Aunque el rumor de que Mark había procreado otro hijo fuera del matrimonio cobraba fuerza. Sin embargo, esa interrogante fue aclarada y Mark Ansoni demostró que tenía la razón. Para entonces, ya su matrimonio estaba a punto de terminar por la desconfianza y ambos decidieron separarse junto a una batalla legal por sus hijos que duró bastante tiempo pero a pesar de todo. En la actualidad hay mucho respeto y trato cordial entre los dos.